Fuimos un montón ayer en las calles de Buenos Aires, pero sobre todo en las calles de provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, en las calles de Corrientes, en las calles de Tucumán, en ciudades donde se congregan muchos estudiantes que salieron a la calle a pedir que no maten a las universidades públicas. ¿Por qué digo en plural que no maten a las universidades públicas? Porque a partir de ahora, a partir de lo que decidió el presidente, vetar la ley de financiamiento universitario, no será sólo él el responsable de que ese veto prospere y se mantenga. Para que ese veto se mantenga, tiene que estar el pro a su lado. Tienen que estar esos héroes a los cuales Milei convocó a una cena, a una bacanal de asado y vino y brindis en la Quinta de Olivos para agradecerles por haberle sacado del bolso, haberle sacado 15 lucas a los jubilados que el mismo mes habían recibido del Congreso una migaja, la ley de movilidad jubilatoria que les daba justamente esos 15.000 pesos. Milei decidió cumplir con lo que había prometido, decidió vetar la ley de financiamiento universitario que cuesta 0.14% del PBI al fisco, algo así como la décima parte de los impuestos que les bajaron a los ricos. Impuestos que no solamente son el impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales, sino también impuestos a las transferencias, a los sellos y otros que pagan exclusivamente los sectores que, por ejemplo, pueden comprar y vender un inmueble, que son los de mayor ingreso y mayor patrimonio de la Argentina. Bueno, ese costo fiscal que el gobierno dice lo pondría en bancarrota, lo obligaría al default, se consumiría todo el superávit, no es otra cosa que el dinero que le ordenó poner en las universidades el Congreso de la Nación. Y vale la pena la clase mínima de educación cívica, porque hay mucha gente que no sabe cómo funcionan los vetos. Acá lo viene intentando explicar Gaby minuciosamente cuando hace su cobertura parlamentaria, pero la verdad que es contraintuitivo. Manu, mi hijo, ayer me preguntó cómo es eso del veto, cómo que el Congreso vota una cosa y el presidente lo puede vetar. Bueno, sí, del mismo modo que el indulto como gracia presidencial, el veto es una rémora monárquica, es una potestad que se le da al jefe de Estado por sobre el órgano de la democracia que representa al pueblo, que es la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores representa a las provincias, complementa al Congreso, a la Cámara de Diputados en el Congreso. Pero el veto del presidente es algo así como negarse a ejecutar lo que el soberano, a través de sus representantes, le ordenó ejecutar. Claro, el jefe de Estado es el jefe del Poder Ejecutivo, no puede decidir leyes. Por eso los decretos son tan controvertidos. Pero en general, como los gobiernos suelen tener una minoría, una primera minoría o una mayoría parlamentaria, bueno, no solemos hablar demasiado de esto. Porque por lo general cuando hay una ley, cuando el Congreso vota una ley, rara vez la beta el presidente. Bueno, este es el segundo veto de mi ley en un mes. Y así como reprimió la marcha de los jubilados, así como terminó metiéndole gas pimienta en la cara a una nena, un policía federal de Patricia Bullrich, en una de esas marchas contra el ajuste a los jubilados, ayer no reprimió a la masiva, muy masiva movilización estudiantil de docentes, de graduados, de gente suelta que está de acuerdo con que siga habiendo universidad pública en la Argentina, pero también parece no verla. Se hace como que no existió desde el Ejecutivo. Y alguno me dirá, no hubo tanta gente en Buenos Aires como hubo el 23 de abril. Yo creo que hubo un montón de gente. Ayer no cabía, cuando llegué a Plaza Congreso por una de las que sale a Rivadavia, la del costado del Gomón, no se podía entrar de lo compacto que estaba la gente. Después se podía caminar por la Plaza del Congreso porque ya había circulado la gente que primero llegó y se fue. La otra vez era más compacta Avenida de Mayo porque Avenida de Mayo es más angosta. Pero la verdad, en ambos casos se trató de movilizaciones recontra multitudinarias. Ahora, en provincias, en ciudades muy universitarias como Córdoba o como Rosario, lugares donde Javier Milei ganó el ballotage, donde ganó las elecciones para ser presidente, hubo muchísima más gente que el 23 de abril. En Santa Fe, por ejemplo, el 23 de abril habrá habido en Rosario unas 20.000 personas. Ayer la foto de cuando explota el monumento a la bandera, todavía había gente en donde se había originado la marcha, que era como a 10 cuadras de ahí. Hablan de 100.000 personas, el rector de la Universidad de Rosario habló de 100.000 personas en Rosario, pero ponele que siendo conservadores hubo 70, 80.000, es un montonazo. En Córdoba, insisto, una provincia donde ganó Milei, donde hay muy poco kirchnerismo, donde la oposición más bien se divide entre los que suelen colaborar con la ultraderecha, también se llenó de gente. Y a esa gente no la ven. Del mismo modo que no la ven los peronistas que ayer se mostraron en la marcha y que, como Sergio Massa, cantaban Vamos a volver. Un Sergio Massa que no solamente tuvo todo el gobierno de Alberto Fernández a su disposición, que asumió como virtual primer ministro después de ese mes de interregno de Silvina Batakis, en el cual parecía que se derrumbaba el Frente de Todos, y que tuvo todo el peronismo detrás suyo para intentar la hazaña de ganar la reelección de un gobierno malísimo como el que hizo el Frente de Todos. Bueno, perdió. Y ayer, después de haber perdido, se mostró, creo que a los abrazos con Guillermo Moreno, en un contexto en el cual también parecían no ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo que está ocurriendo en movilizaciones como la de ayer, lo que está ocurriendo en actos de rechazo público, como cada vez se ven más, contra la barbarie de este ajuste indiscriminado, draconiano, cruel, insensible que despliega el gobierno de la libertad avanza, es algo que también se ve en las encuestas. Es una búsqueda de algo nuevo que cumpla las promesas que Milley hizo y no está cumpliendo. Pero claro, en la medida en la que aparece de vuelta Sergio Massa en una movilización y dice, vamos a volver, canta, vamos a volver, Milley gana vidas. Gana vidas para hacer toda la barbaridad que quiera, porque justamente se vuelve a presentificar esa inflación del 200%, irrespirable, invivible, en la cual nos terminó metiendo el Frente de Todos. ¿Por qué nos terminó metiendo en una inflación del 200%? Porque no se animó a hacer cosas que también había prometido. Que también había prometido cuando dijo que iba a revertir todo el daño que hizo Macri en la gestión anterior. Bueno, no la ven. En la oposición está clarísimo, clarísimo que no la ven. Y de hecho, mi sensación desde hace un tiempo es que Milley, con este gobierno desastroso y con estas provocaciones como vetar las 15 lucas a los jubilados, vetar ahora el aumento de presupuesto a los universitarios, puede hacerlo y puede mantenerse, aún con lo que viene siendo escorado en las encuestas, gracias a ese recuerdo que de a ratos alguien del peronismo se ocupa de reavivar. Ustedes me dirán, bueno, no hay otra manera de que se estructure una oposición, de que se estructure algo concreto en frente de Milley. Bueno, en todo caso tendrá que ser con, no sé, caras nuevas, con planteos nuevos o por lo menos con un cantito nuevo. Porque cantar vamos a volver en una marcha universitaria, en una marcha contra el ajuste, como fue la de ayer, que podía hermanar desde Facundo Manes y Martín Lustó hasta Miriam Bregman y el propio Guillermo Moreno, pero que en absoluto estaba pidiendo que vuelva ese peronismo del 200% de inflación, bueno, es otra manera de no verla. Casi, casi como la de Milley, que se hace el que no ve para negarle la guita a los que la necesitan y dársela a los que se están llenando los bolsillos desde que asumió. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.